Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una aguita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Y llega un río, la bebe el pastor, la bebe las vaquitas. Riega los campos, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Juega con los piscicillos, juega con los calamares, juega con las medusas y con las merluzas que tú te comes. Me agüita amarilla. Mi agüita amarilla. Mi agüita amarilla. Mi agüita amarilla. La, 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 la... La, 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 la... El sol calienta, mi agüita amarilla. la pone a cien grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a denomiar. Moja las calles, moja tu padre, tu madre la balaba, aquella copia hueca amarela, la, 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 la. Moja el patio del colegio, moja el ayuntamiento, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Moja el patio del colegio, moja el ayuntamiento, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. que tendré que expulsarlas fuera de mí y subo al bate que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír y me pongo a pesar ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se espartirá por el mundo, pondrá verde la selva y lo que más me adentra es que mi agueta amarilla sea un líquido infundo Mi agueta amarilla Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Oh, oh, oh!